Marta, hay quien pregunta si se van a aumentar los intereses de las cuentas bancarias, otros que preguntan qué va a pasar con las personas que hoy tienen créditos por pagar, y hay alguien que pregunta, por ejemplo, qué va a pasar con CADECA si ya no existe el cambio de CUC por CUP. Randy, antes de dar respuesta a esas preguntas, me gustaría puntualizar para que quede claro a la población, porque es importante que la población tiene que tomar medidas desde el punto de vista de la necesidad que tenga del dinero para a partir del día 30 a las 6 de la tarde. Es decir, cuando estamos hablando de que no va a haber la banca electrónica, los servicios que están respaldados en la banca electrónica están relacionados con los puntos de venta, los POS, como se dice, el transfer móvil en zona, la banca remota y los cajeros automáticos. Es decir, que todo ese servicio a partir de las 6 de la tarde, del día 30 hasta las 0 horas del día 1 de enero, van a estar... Es decir, la noche del 30 y todo el 31 no va a funcionar. Hay que haber sacado el dinero antes para que pueda tener efectivo... Lo alertamos en la mesa redonde, además será informado por todos los canales que estamos poniendo, pero es bueno que la población pueda tener ese conocimiento para que tomen todas las medidas y no se vea afectado realmente con la necesidad que tengan de algún pago que tengan que hacer en ese sentido.